Tras la decisión del alto tribunal de no considerar a Sortú como un partido político, pese a que la formación reconocía en sus estatutos que rechazaba la violencia, por fin se conocen algunas de las razones que llevaron al Supremo a dictar el auto de ilegalización. La Sala 61 concluye que se aprecia la misma técnica de desdoblamiento operativo que ha permitido actuar contra otras marcas de la izquierda berchale, ya que es ETA la que controla el proceso iniciado por la nueva formación. Así se desprende de uno de los razonamientos del auto dado a conocer por el diario El Mundo relativo al análisis que el alto tribunal hace de un documento denominado Proceso Democrático. A su juicio, el Supremo considera que el documento presenta muchas claves de lo que acontecerá en los meses siguientes y anticipa algunos movimientos de la banda. La Sala imputa la autoría de este documento a ETA por razón de su contenido y del lugar donde fue intervenido. Además, también aprecia similitudes importantes entre el documento y otros presentados por la izquierda berchale para la realización de un debate entre sus bases. El auto destaca a su vez la necesidad de una estrategia de engaño que mantenga una reserva entre ETA y los dirigentes de Batasuna sobre los aspectos procesales. A su vez, señala con el apoyo de nueve de los dieciséis magistrados que la banda es la llave que abre el proceso en su primera fase. Y es que, según concluye el documento, el objetivo de la organización no es otro que abrir los topes de los estados de las raíces del conflicto político por el que se debe superar la expresión armada.